Dicen que los monitos son feos, 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 y yo soy muy bonito, y yo soy muy bonito. Dicen que los monitos son feos, 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 y yo soy muy bonito. ¿Qué le voy a hacer? Dicen que las tortugas son lentas, 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 y yo muy rapidito, y yo muy rapidito. Dicen que las tortugas son lentas, 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 y yo muy rapidito. ¿Qué le voy a hacer? Dicen que los soldados son duros, 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 y yo soy muy blandito, y yo soy muy blandito. Dicen que los soldados son duros, 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 y yo soy muy blandito. ¿Qué le voy a hacer? Bien, vamos a darle un fuerte aplauso a los más chiquiticos de nuestro país.